Solo te imaginas el peor que puede pasar a una persona. Es peor. Jamás desearía algo así para nadie, jamás. Yo salí de mi país siendo menos, yo tenía 15 años. Bueno, puede ser que cuando me vendieron, porque él no salió de mi país fue un peor de voluntad. Cuando mi pastor me plantó ese tema, que mira, si te parece bien, tengo una amiga aquí que te puedo ayudar. Él siempre me dice, mira, si sale de Nijera, va a tener la oportunidad de estudiar y así pueda ayudar a tu madre. Al principio me dijiste que iba con avión, pero claro, no fui con avión, sino... pues con barco, como el resto de la gente. Así que fue horrible. Yo todavía seguí dando Dios gracias, no sé cómo yo sobreviví en esos barcos, porque fue horrible, así que imaginarlo. Pues el viaje era como, uy, no. No llega. Cuando cierro mis ojos, es como... es un momento, sigue ahí, ¿sabes? Claro, los dos no sobrevivieron, así que... me da mucha pena que ellos no están aquí hoy día para contar su historia también. porque ella también lo ha pasado mal, tenía la misma edad que yo. Cuando yo llegué aquí me dije, mira, te he vendido y aquí tienes que pagar y tienes que hacer todo lo que nosotros te diga. y ahí es donde yo dije, mira, eso ya no es broma, eso es... es la realidad. ¿Y qué puedo hacer? Claro, en ese momento yo tenía solo 15 años y... y no tenía teléfono, no tenía nadie, así que tenía que hacer todo lo que me diga. Me acuerdo que lo único que preguntó a esa señora es que... ¿qué haces a esas mujeres? Desnuda, ¿sabes? Yo le pregunté, ¿por qué todas esas chicas? ¿por qué no lleva ropa? Claro. Y me dijiste, pues... ¿no lleva ropa? ¿por qué tienes que ganar dinero? Con su cuerpo. Igual que tú también. Y es que... no puede ser. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué dinero? Que estoy haciendo lo que me gusta. Que estoy haciendo lo que... lo que más me gusta. Eso sí me... me hace feliz. Es como... parte de mi familia, tengo otro motivo de levantarme para la mañana, tengo algo que preocuparme. Aquí tal vez es un poco tontería, pero... pensar que tengo un trabajo, tengo responsabilidad, y todo eso, eso sí me hace... me hace feliz, me hace mucha ilusión.